...error a un joven ingeniero en Los Olivos. Nuestra compañera Yulisa Rivera estuvo en el lugar y nos amplía la información. Claudia Pamela, buenos días. Cuadra 4 de la avenida Carlos Isaguirre en el distrito de Los Olivos. A esta hora de la mañana tenemos que reportar que un joven de 29 años fue asesinado de un disparo en esta zona de Los Olivos. Se están manejando varias hipótesis en torno a este crimen que más adelante les vamos a explicar. Pero lo que quiero mostrarles a esta hora de la madrugada es todo el trabajo de la policía. Peritos de criminalística están recogiendo los casquillos de bala. Según lo que nos han indicado, cinco casquillos de bala en toda esta cuadra de la avenida Carlos Isaguirre. Según también lo que han informado es que la víctima habría recibido este impacto de bala una cuadra más atrás. Lo que quiere decir es que este joven, ya identificado como Yomer Castillo Palomo, caminó herido hasta este lugar y lamentablemente debido a la gravedad de esta herida es que terminó desvaneciéndose en la cuadra 4 de la avenida Carlos Isaguirre. Un familiar ha llegado hasta esta zona y ha comentado precisamente a los agentes policiales que la víctima no es de Lima, es de Guaral. Sin embargo, él labora en la capital, él es ingeniero industrial y pues por supuesto el tío muy sorprendido por esta situación no sabe exactamente bien qué es lo que ha ocurrido. Una de las hipótesis que está manejando la policía es que lamentablemente el joven habría sido víctima de unos delincuentes que habrían intentado atacar a otra persona. Es decir, este ataque no habría sido dirigido para Yomer Castillo Palomo. Un impacto de bala en el pecho es lo que han encontrado los agentes policiales, en este caso peritos de criminalística. Lamentable esta situación, como ya mencionó la policía, todo esto está aún en investigación. Son tres hipótesis que se están manejando, pero la que está teniendo con la policía con mayor intensidad en estos momentos es la versión que les he contado, que al parecer la víctima habría sido impactada por esta bala, en realidad una bala perdida. Hay una cámara de seguridad que seguramente ustedes ya están observando, donde se observa esta motocicleta que se moviliza a toda velocidad. Aquí están aparentemente los dos sujetos que habrían realizado los cinco disparos en la cuadra 4 de la avenida Carlos Izaguirre. Así mismo vamos a ver a una tercera persona con un arma de fuego en la mano. La policía está investigando qué tiene que ver esta persona en este crimen. Al parecer este hombre habría intentado detener la huida de estos sujetos. Lo que se ve también en estas imágenes es que la gente que está aquí en esta zona huye despavorido luego de escuchar los estruenos. Ya la policía tiene estas imágenes, hay otros videos, pues estamos en una zona comercial, hay varias cámaras de seguridad y seguramente en unas horas la policía va a tener en sus manos estas imágenes para determinar qué es lo que ha ocurrido exactamente en este punto de los olivos. Con este informe, compañeras, regresamos a Estudios. Esto es lo que ocurrió en la madrugada. Más adelante nosotros regresaremos para seguir contándoles detalles importantes de lo que lamentablemente ocurrió. Gracias a Yuli.